Buenas tardes. Ante la formación de esta tormenta tropical, tanto la Oficina Nacional de Meteorología, representada por su directora, la señora ingeniera Gloria Ceballos, y un servidor, director de este centro de operaciones de prensa, pues decidimos conversar con ustedes los medios a través de un video para que la población pueda estar enterada de lo que podríamos esperar, además de los canales que estén aquí en vivo, en este momento, en el centro de operaciones de Venecia. Hoy es sábado, 3 de septiembre del 2022. Le dejo con la ingeniera Gloria Ceballos para que comprese con ustedes. Pues bien, muy buenas tardes. Ante la fortaleza de esta tormenta tropical, Earth, que la tarde de hoy, ya los vientos máximos sostenidos son de 85 kilómetros por hora, mantiene un desplazamiento oeste-noroeste a unos 17 kilómetros por hora, y se espera que en el día de mañana se ubique al norte de Puerto Rico, pero distante nuestro a unos 350 kilómetros. ¿Qué esperamos en la República Dominicana? Con relación a esta tormenta tropical. Bueno, se van a incrementar las lluvias en el día de mañana, a pesar de que los modelos de trayectoria indican que este sistema va a estar bastante alejado del territorio nacional, si bandas nubosas asociadas a él van a estar incidiendo, de manera que el domingo en la tarde esperamos lluvias significativas en sectores de las regiones noreste, sureste, el este del país y la cordillera central. Son las localidades donde tendremos los mayores acumulados de lluvia. También esperamos tener ráfagas de viento en las provincias que están más hacia el norte, noreste, como es María Trinidad Sánchez, la provincia Samaná, ráfagas de viento hacia La Romana, San Pedro de Macorís, Santo Mayor, El Seigo, o sea, el Gran Santo Domingo. Entonces, es importante que nosotros no nos descuidemos con relación a las medidas de precaución por las lluvias que se esperan. Reiteramos que todos los modelos de trayectoria son coincidentes en señalar que este sistema no afectará de manera directa el territorio nacional. Esos efectos de que le hablamos son efectos indirectos. Lo dejamos con el director del COE para que le diga las medidas que el Centro de Operaciones de Emergencia ha adoptado con relación a estas informaciones. Gracias, ingeniera. Después de lo expuesto por la ingeniera Gloria Ceballos, señora directora de la Oficina Nacional de Meteorología, el Centro de Operaciones de Emergencia ratifica el nivel de alerta verde para las siguientes provincias. La Gran Santo Domingo, La Altagracia, El Seigo, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Monteplata, Tomayor y La Romana. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas darle un continuo y estricto seguimiento al parte meteorológico de la ONAMETA estar en contacto con el Centro de Operaciones de Emergencia a través del 809-472-0909 cualquier situación que se le presente pueden llamar también al 911 y por último, si no menos importante, pueden accesar a mi celular en caso de ser necesario 809-773-4447 y también a través de las redes sociales del Centro de Operaciones de Emergencia y de la ONAMETA. Debemos estar pendientes, por lo repito, del desarrollo y evolución de este evento que aunque por su ubicación geográfica y por los modelos de trayectoria no ofrece peligro de manera directa al país pero algunos de los efectos asociados a este evento podrían generar situaciones en la geografía nacional y es por esto que estamos emitiendo niveles de alerta y pidiendo a la población siempre no descuidarse. ¿Olvidé hablar del oleaje, general? Sí, puede entender. Le decía al general que olvidé hablar del oleaje vamos a tener oleaje anormal sobre todo hacia la costa noreste del país es por eso que se señala que debemos de navegar con precaución cerca del perímetro costero desde Caboengaño hasta Cabo Cabrón sin aventurarse mar adentro es importante esta observación ¿Qué cantidad de agua podríamos estar recibiendo y a partir de qué hora se incrementaría se incrementarían las uñas y las zonas más afectadas? Fíjate, ya en la tarde de hoy hemos tenido bandas nubosas asociadas con ese sistema afectando la parte este y el litoral sureste del país o sea que no estaríamos hablando de una hora específica sino que en el día de hoy esta madrugada, mañana vamos a tener bandas nubosas asociadas a ese sistema mientras esté transitando por aguas del Atlántico al norte de Puerto Rico entonces todavía el lunes vamos a tener lluvias que tienen que ver con la incidencia de ese sistema en aguas del Atlántico o sea el campo nuboso asociado a él y la circulación que genera van a arrastrar hasta nosotros esas bandas nubosas o sea que el domingo y el lunes vamos a tener lluvias vinculadas como efecto indirecto de este sistema transitando por aguas del Atlántico o sea decir la cantidad precisa de lluvia que vamos a tener estaríamos hablando de que podrían superar los 50 milímetros en puntos aislados del territorio nacional en 24 horas Gracias